¡Ah! ¡Algometa! ¡Y por qui somos Alarago! ¡De la Cumbia! ¡Vamos! ¡Petame, regreso! ¡Va, va, 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 va! ¡La victoria, señores! ¡No! Y vas a ir como te gusta a ti Maris, 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 maris Abandonado, hoy me desee De mi casa y camarazo a marchar Pa' ni gozar, que te crees Mañana te voy a tener y te buscaré Llorando, dulce, 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 dulce Llorando, dulce, 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 dulce De mi casa y camarazo a marchar Pa' ni gozar, que te voy a tener y te buscaré Eso Y vamos a bailar, la gente de la victoria San Gómez, el termino, como dice Maris, por ahí, y más ahí Salamara, y besitos Salamara, y los organizadores de San Bozme Grone Fueran Nuna Marilena Para el subglotón y de la sostenida Vamos ahí, la gente se muere un ancho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Por ahí, y más ahí, como te gusta a ti Por la vista, la vista, la vista Nada, nada, hoy me dicen Y me cansa y me amenazo a marchar Para la vida, que te crees Mañana de adrenar te buscaré Yo no, tú se lo olvidarás Yo no, tú se lo olvidarás De ganar, sé que no necesitas que des Yo me gano de la cama ¡Eso! Toma, ¿dónde le gusta la chica? Ahí, por ahí, y más ahí, como te gusta a ti Por la nariz, por la nariz ¡Ajá! Vamos a pegar con los amigos de la victoria Esa toma el señor San Juan de Luligacho Oye, querido Vengo sin cumplir el señor 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 Vengo sin cumplir el señor